Hola gente photoshopera, ¿cómo están? Bueno, les cuento que estaba navegando por internet, como siempre uno hace, y encontré esta imagen y la verdad que me pareció muy buena y me dije, bueno, ¿cómo está hecho esto o cómo lo haría yo? Y la verdad que creé mi propio estilo, mi propia imagen, como se puede ver acá. Si bien no es 100% igual, no importa, pero las herramientas que se usaron sí son prácticamente las necesarias. Ahora, lo importante de acá es lo siguiente, no se usaron cosas muy complejas, hay cosas que las mostré en mi canal, o las suelo mostrar, y después prácticamente no hay máscaras, o intenté no usar máscaras para que sea una forma de fotomontaje muy muy sencillo. Así que, si te parece, vamos a crear este proyecto, como podrás ver por acá, yo tengo ya mi carpeta con las imágenes preparadas, de hecho acá está todo. Tengo imágenes muy sencillas, así que, y esta imagen, que en realidad la imagen original es esta que tengo por acá, y acá hay algo muy curioso. Mirá, yo voy a mostrarte para que vos lo veas, vamos a abrir esto en Photoshop, ahí está. Si vos venís y seleccionás el sujeto de esta imagen, de hecho esta imagen la descargué de lugares gratuitos, así que no hay mayor problema. Fíjate que la imagen se selecciona bastante bien, si yo toco la tecla Q para entrar en el modo máscara rápida, puedo ver en el modo selección, como está hecha esta selección, y está bastante bien, salvo por algunos pequeños detalles. Bueno, yo agarré y lo que hice fue, justamente con el modo máscara rápida, corregir todo esto. Entonces, para evitar hacer todo lo que es el proceso de selección y demás, lo que hice fue ya trabajar lo que es el recorte, ¿ves? Acá tengo un TIF, que yo esto lo abro directamente acá en Photoshop, y si yo abro lo que es, vamos a ver bien esto, abro acá esta parte de los canales, yo ya tengo generado un canal alfa, en el que ya tracé todo, ¿sí? Porque lo mejoré a través de las selecciones y los canales, etcétera, etcétera. Lo que hago es cargarlo, así que vamos a cargarlo, ahí está, rápidamente, y ahí lo tenemos, ya está cargadita entonces la imagen. Control-C para copiar, y vamos a crear ahora entonces nuestro proyecto. En este caso el proyecto, yo lo voy a hacer en centímetros, algo así, por ejemplo, unos 30 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto, me parece que está bien, y resolución 150 para que sea un híbrido. Vamos a poner acá, proyecto, teléfono, no sé, o compra o algo así. El resto lo dejo como está, ok. Control-V corta, y ahí pega la imagen. Si te das cuenta, con la resolución pasa algo súper importante o interesante, y es que al pegar la imagen anterior en este nuevo proyecto, significa que la imagen original era más grande. Entonces, que te pase esto, está buenísimo porque hace que yo la pueda modificar en su tamaño. Control-T y achico, Alt para hacerlo desde el centro, ahí está. Esto me permite trabajar con imágenes de muy buena calidad. Yo lo voy a dejar más o menos hasta esta altura, creo que está bien. Podría abrirme la imagen de referencia, ¿no? Como para tener a mano la que tengo hecha. Así, a lo utilísima lo dejo a la vista. Listo. Y mientras acá tengo las otras imágenes. Vamos a abrir la principal, que es este teléfono. Yo lo abro siempre... Mirá, acá hay un tema muy importante. Esto ya lo cierro. No, no voy. No, perdón. Este es mi proyecto. Sí, casi me equivoco. Este, ahí está. Acá hay un tema muy importante. Acá también tengo hecho un trazado, así que en este caso no tengo canal, sino que tengo trazado, ¿sí? Trazado hecho. Así que directamente cargo el trazado y ya puedo copiar el teléfono y me lo llevo. El tema importante de acá es que fíjate que yo abro las imágenes aparte, copio lo que me interesa y pego entonces acá en el proyecto lo que voy a estar utilizando. Otro método sería traer las imágenes como objeto inteligente al proyecto y ahí trabajar. Pero bueno, debería trabajar con máscaras principalmente acá y la verdad que son métodos de trabajo. En este caso puntualmente no estoy trabajando con máscaras, no porque no quiera, no porque no me gusten, al contrario, las máscaras me encantan y creo que son de las mejores herramientas que trae Photoshop, pero solamente es un ejercicio bastante sencillo. Mirá, ahí vamos a dejar la imagen, la imagen de la chica vamos a subirlo un poquito. Ahí la tenemos. Bien. Y en este caso en particular, lo mismo, como no voy a estar trabajando con lo que son, vamos a hacer más grande las miniaturas, ahí está. Como no voy a estar trabajando con lo que son máscaras, que bien podría, la verdad que bien podría, lo que puedo hacer es cortar y pegar todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, puedo venir y seleccionar este pedazo de la imagen con mi marco rectangular y en lo que es la imagen del teléfono, control J y subo este pedazo, tuqui, ahí está, hacia arriba. Entonces, ya tengo este pedazo por encima y me queda por debajo. Lo mejor es trabajar con máscaras, te repito, es lo mejor. Ahora voy a tratar de simplificarlo al máximo posible. Este proyecto ya está y si hubiera tenido que seleccionarlo al principio, lo hubiera hecho o con pluma o con varita mágica. Listo. Y acá tengo todas estas otras imágenes que en este caso en particular no las voy a abrir como archivos independientes, sino que directamente las voy a tirar al proyecto por varias razones. Primero, porque me permite resamplear el tamaño y reposicionar esto. Esto creo que va por acá arriba. Ahí está, vamos a dejarlo acá. Enter. Este otro botón, vamos a achicarlo por acá. Algo interesante de esto es que cuando vos traes imágenes así a tu proyecto directamente, algo bueno que pasa y algo malo que pasa también es que viene como objeto inteligente. Si vos querés borrar o hacer alguna modificación a nivel de pintura en el objeto inteligente, no vas a poder. Te va a pedir que rasterices la capa. Entonces depende de lo que quieras hacer y seguir, etcétera, es lo que te conviene. Yo acá en este caso me sirve que esté como objeto inteligente porque puedo resamplear constantemente el tamaño original de la imagen. Y ahí lo tengo. Bueno, hasta acá todo normal, salvo esta B. Ahí está este logo que va a ir hacia abajo de todo. Ahí está por debajo. Le voy a sacar un cachitito y ahora sí vamos a usar los degradados. Ahora los degradados yo los puedo usar en capas vacías o este nuevo tipo de degradado. Tenemos el degradado nuevo, el gradient nuevo o el classic gradient. Los dos están muy buenos. El gradient nuevo me parece que está bueno también. El problema con los degradados estos, el nuevo, es que por ahí tarda un poco en ver cómo termina el resultado. El clásico me parece un poco más cómodo también para trabajar. Depende de tu máquina. En este caso voy a usar el nuevo a ver qué es lo que pasa. Vamos a tirar un degradado por acá. Ahí está. Creo que está bueno. Pero va a ser en acá, lineal. Ahí está. Eso por ahí me gusta un poco más. Esto está bueno. Me permite acomodarlo. Siempre depende de la compu que uses. Vamos a modificar este degradado. Hacer un degradado que vaya de un rosa a un rosa tal vez más clarito. Ahí está. Me gusta. Ok. Y vamos a usar de vuelta otro degradado más. Ah, este ya está. Ahí lo acepté. Otro degradado más. Que vaya desde el piso. Piso. Ahí está. Más o menos. Ahí me gusta. Vamos a acomodarlo. Acá. Vamos a acomodarlo. Me cuesta acostumbrarme mucho a esta herramienta todavía. Ahí está. Ahí me gusta. Y listo. Ah, mira. Hice tres degradados. Vamos a borrar uno. Bien. Y acá voy a aplicar en la máscara con una selección. Ahí está. Listo. Bien. Voy a... Lo que quiero hacer es esto. Quiero trabajar con lo que es piso y con lo que es el fondo. Bien. Entonces vamos a trabajar nuevamente con este degradado. Vamos a acomodarlo. Para que quede distinto. Vamos a dar la vueltita. Eso. Así queda como una especie de piso. Y acá atrás vamos a darle menos intensidad. Ahí está. Así parece que es una especie de fondo. Ahí está. Me gustó. Me encantó. Listo. Y ahora vamos a hacer un nuevo degradado. En este caso voy a elegir un color blanco. El problema de modificar desde acá es que cada vez que modifico el color me cambia la actual. Así que primero vamos a hacer un degradado desde acá común y corriente. A ver si me permite. No. No me va a permitir. Bueno. Me paro en otra capa. Hago el degradado. Me lo hace en una capa nueva. Muevo el orden de la capa. Qué problema. Y modifico ahora sí a un color así. Blanco. Pero en modo radial acá arriba. Entonces ahora vamos a hacer una especie de destello. Eso. Más o menos ahí. Como para que se marque una diferencia. Se ponga un punto de interés. Esto lo voy a llevar hacia abajo. En el orden de los degradados. Así queda oculto por el supuesto piso. Ahora vamos a darle más transición. Sí. Igual es a transparente. Así que mucho no importa. Vamos a dejarlo ahí. Le voy a dejar la opacidad. Por una cuestión de que no llame tanto la atención. 75, 80% está perfecto. Listo. Y ahí lo tenemos. Ahora con respecto a estas imágenes que tengo por acá. Primero que esta B debe ir por acá arriba. Ahí está. Y supuestamente según la referencia. De hecho yo acá lo tengo listo como inutilísima. Fíjate que el fondo es como más clarito oscuro. Más oscuro más clarito lo que es la parte del piso. Eso está bueno porque marca como el fondo y el piso. Y la B que está ahí en lo que es el piso. Vamos a tener que ponerla como en perspectiva. Así que voy a tocar control T. Voy a usar a tajo de teclado que es control, shift y alt. Entonces lo genero en perspectiva. Y ahora se me recontra. Recontra por el control. Te devuelta. Control, shift, alt de la punta. Ahí está. Bien. Ahí me gusta. Y ahora alt y de una punta. Lo voy a modificar en su tamaño. Para que sea ahí como en perspectiva. Enter para aceptar. Bien. Y acá lo que voy a hacer es modificar el modo de fusión. Por ejemplo un multiplicar o algo así. Pero como en este caso el problema que yo tengo es que es un objeto inteligente. Yo debería invertir el color. Entonces vamos a invertirlo desde imagen, ajustes, invertir. Esto está bueno porque va a recordar. Ahí está la instancia del objeto inteligente. Y ahora sí vamos a cambiar el modo de fusión. Por ejemplo. Screen. Screen me gusta. Y vamos a bajar un poco la opacidad. Entonces se integra bastante bien al fondo. Lo mismo voy a hacer con las otras imágenes. Acá las tengo todas estas otras. Les voy a dar lo mismo. Bueno no lo puedo hacer todo junto. Acá lo que estaría buenísimo sería. Por ejemplo convertir todo esto en objeto inteligente. Y hacerlo de una. Pero vamos a hacerlo uno por uno. Voy a usar el atajo de teclado. Control y. Control y. Control y. Control y. Total. Rápido. Se puede hacer igual siempre. Y con estas cuatro imágenes seleccionadas. Vamos a cambiar al modo screen. Screen. Screen queda bueno. Y lo sumo. Yo le bajaría un poquito la opacidad. Para que no quede tan fuerte. Tal vez un 90%. 80%. Ahí creo que anda bastante bien. Lo mismo puedo hacer con estos textos. Que tengo acá escritos. Ya preparaditos. Paraditos. En un clic. Yo. Modifico con shift. Para hacerlo. En tamaños. En tamaños no. En ángulos. O sea. Lo roto con shift. Para que sea en ángulos proporcionales. ¿Ves? Ahí está. Ahí me gustó. La palabra compras. Y esta. La voy a llevar hasta abajo de todo. Pero la palabra compras. Ahí está. Quiero que esté por detrás de la chica. Perfecto. Bien. Y la palabra compras. Control. Y. Y la palabra en un clic. Control. Y. Y podría ponerle inclusive el color. De hecho. Tengo que ponerle color. Mirá. Un color rosado. Así que imagen ajustes. O más fácil. Control. Que es para activar el Huey Saturation. Ahora. Colorizar. Voy a buscar. Bajar el Lines. El brillo. Subo la saturación. Y busco una especie de rosa. O un color medio. Ahí. Eso. Como que quede como. Es del estilo. ¿No? Algo así. Eso me encantó. Perfecto. A ver si se lo puedo copiar al de compras. Sí. Perfecto. También con Alt. Y arrastrando lo que es. El ajuste. ¿Sí? Se lo traslado a otro. Y ya lo tengo. Perfecto. A lo sumo le bajaría también. Lo que es la opacidad. Con la herramienta mover. Toco tecla 8. Y le bajo al 80%. Elijo esta otra capa. Tecla 8. Le bajo al 80% de opacidad. Así queda buenísimo. Y ya lo tendría. Creo que ya está listo. Así que. Vamos a dejarlo así. Acá podría empezar a meterle algunos detalles como luz, sombras, pintura. Pero yo creo que quedó bastante bueno. Algo que me serviría un montón para reorganizar. Sería utilizar la composición de guías. Así que podría hacer una nueva composición de guías. Y acá podría generar lo que es. Tres columnas y tres filas. Y distribuir bien el contenido. ¿Sí? Por ejemplo. Lo que es la chica. Ah. Me está faltando algo importantísimo. Que es. Tengo que agarrar acá. Mirá. Voy a agarrar el palito este. Que le hice. Voy a agarrar también lo que es. Acá el teléfono. Y lo voy a linkear con el ganchito de acá abajo. Así si muevo uno, si mueve el otro. Perfecto. Ahí lo tengo. Entonces. Acomodaría esto. Creo igualmente que está todo perfecto. Igual justo quedó. Como que coincide todo muy bien. Y estos elementos también. Perfecto. Justo coincidió todo. Tal vez. El piso. El piso lo desengancho. Lo subo un poquitito. Para que quede a esa altura. Perfecto. Está todo muy bien encuadrado. Lo único que me queda es. Vamos a hacer una capa nueva. Voy a agarrar el pincel. En este caso voy a usar un pincel común y corriente. Lo voy a achatar un poco. Tal vez. Voy a activar acá arriba lo que es el modo aerógrafo. Sería. Vamos a prender un poco el tamaño. Bajar la dureza. Más o menos. No sé cuánto. Y voy a intentar pintar. No. Con color por defecto. Negro. Con negro intentaría pintar lo que sería la sombra. En este caso puntual. Sé que por ahí no queda muy bien esto. Pero vamos a hacerlo en varios pasos. Primero voy a modificar lo que es la opacidad de la capa. Ahí está. Una especie de sombra interesante. Vamos a acercarnos un poco más. Y voy a cambiar. Este pincel lo que yo hago es. No cambio lo que es a la goma de borra. Sino que el mismo pincel lo pongo en modo clear. Que es como borrador. Y es así. Juego con lo que es la opacidad o el flujo. Entonces voy borrando con la misma propiedad que tiene mi pincel. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Hay unos atajos de teclado para esto. Acá después te lo voy a decir en otro momento. Y al sumo podría jugar con algún efecto de desenfoque. Como tal vez motion blur. ¿Sí? Para darle una dirección. Y que tenga más ahí sensación. Ahí está. Vamos a borrar este lado. Está perfecto. Y ahora cambio de vuelta el modo del pincel a normal. Acá me acerco. Vamos a checar un poco el tamaño del pincel. Ahí está. Y perdón. Hago una capa nueva. Y acá en esta capa nueva pintaría lo que sería la sombra de contacto. Y esto sí es importantísimo. Porque la sombra de contacto te da la referencia de que en este caso tal vez. El pie o el objeto está cerca del piso. O en contacto justamente con el piso. Acá lo corregimos un poco. Podríamos corregir la otra imagen. Un par de clics bajo la opacidad de la capa. Y listo. Al sumo podría hacer otra capa. Pintar de vuelta la zona de la... Perdón. Modo normal. Ahí está. La zona esta de la sombra de contacto. Para que quede mucho más realista. Y listo. Lo tengo. Voila. Ya está. Terminamos. Perfecto. Acá lo debo guardar en Photoshop. Y si lo querés guardar en JPG en el último Photoshop lo vas a poder alzar desde archivo. Guardar una copia. Esto es recomendable porque si lo haces desde exportar no te va a respetar ni las proporciones. Ni te va a respetar la calidad. Así que en guardar una copia te lo guarda en JPG. Le puedo decir la calidad. Y lo mejor de todo es que podés guardarlo en el tamaño y la resolución óptima. ¿Sí? Que fue en la que yo lo creé. No mucho más. Creo que como dato adicional. Ah, sí. Esto. Cuando luego le das a guardar como. Y le das a guardar. Te sale este cartel. Y te dice maximizar compatibilidad. Yo no saco este cartel para poder recordarme en decirte esto. Y nunca lo actives este modo. Porque si vos lo dejas activado lo que hace es. Que si lo abrís con otros programas de Adobe. Maximiza la compatibilidad en el sentido de que recuerda las capas, configuraciones, cosas que hiciste. Y hace que el archivo sea muy pesado porque guarda un montón de información. Así que lo mejor es no guardar esto y darle si como está ok. Eso lo que hace es baja el peso del archivo. O por lo menos hace que no sea tan alto. Porque mientras más contenido uses, más pesado se hace. Así que con eso ya lo tendríamos. Perfecto. La verdad que del. Va. Perfecto. Del original. Que lo tengo por acá. A nuestra versión. Creo que obviamente hay una gran diferencia. Pero como podrás ver. El uso de herramientas y recursos. Prácticamente es el mismo. Y va por ahí. Podríamos haber usado un montón de texto. Otros recursos. Pero la idea es clara y sencilla. Amigos. Nos vemos en otro video. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.